Manchas extrañas en la piel, hinchazos en los párpados y los pies, orinar más o menos de lo normal, aumento de la creatinina en sangre, proteínas en la orina. Todo esto puede indicar daño renal provocado por los remedios. Fíjense acá, el riñón puede resistir varios insultos, pero al mismo tiempo es muy sensible a la lesión provocado por medicamentos y suplementos, incluso aquellos de uso común de todos los días, como por ejemplo los antibióticos para tratar las infecciones, algunos remedios para bajar la presión o para controlar los problemas cardíacos, medicamentos que utilizamos para la gastritis, incluso vitaminas. Esto puede ocurrir incluso en personas jóvenes que están orinando normal y que no tienen ningún problema en el riñón. Pero sabes cuáles son los dos mayores peligros de todo esto? Primero, muchas veces no da síntomas. La persona no siente completamente nada hasta que ya es demasiado tarde y se necesita diálisis. Podemos tener daño en los riñones por medicamentos, incluso sin alteraciones en nuestra orina. Por otro lado, a veces da síntomas, pero son muy sutiles. Los atribuimos a otra cosa, a otro motivo nos olvidamos de los riñones. El otro gran peligro es que cuando se altera la función del riñón por un medicamento, también se altera la eliminación del mismo. Es decir, este se acumula en la sangre y nos intoxica, pudiendo causar daño en otros órganos como el cerebro, el hígado, el corazón. Pero hay muy buenas noticias. Todo esto se puede prevenir y se puede tratar. Muchas veces ni siquiera tenés que dejar de tomar el medicamento que estás utilizando. Hola a todos, soy el Dr. Veller y mi subespecialidad es nefrología, enfermedades del riñón. Y hoy te voy a contar cuáles son los principales remedios que lo dañan, cómo evitar que esto ocurra. También cómo reconocer la insuficiencia renal. Y si sos una persona que ya tiene problemas en los riñones, de igual manera te voy a contar cómo lidiar con todo esto. Veamos cuáles son los principales medicamentos que causan insuficiencia renal. Y ya te digo que la lista es muy grande, pero sea cuál sea el remedio que estás tomando, los consejos que te voy a dar te van a servir muchísimo. Fíjense, antibióticos como por ejemplo la penicilina, amoxicilina, quinolonas como el ciprofloxacino, las sulfas como el famoso Bactrim. Todos estos son muy útiles y se utilizan muchísimo para tratar infecciones por bacterias como la amigdalitis, infecciones urinarias, neumonías, infecciones en la piel. Otros antibióticos de uso dentro del hospital por vía intravenosa como la amicacina o la vancomicina también puede causar daño en los riñones. A ver, gente, atención acá. Cuando yo prescribo un medicamento, sea cual sea, siempre pongo en la balanza los potenciales beneficios que va a traer contra los posibles riesgos y daños que puede causar. Y lo prescribo solamente si es muy necesario. Todos estos remedios son muy necesarios, pero siempre que se hace una prescripción, esta debe ir acompañada de consejos de cómo cuidar al riñón mientras que se realiza el tratamiento. Antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES, utilizados para controlar el dolor, la fiebre, como por ejemplo el ibuprofeno, el diclofenac, el naproxeno, la aspirina. En cualquier persona estos pueden provocar daño renal, inflamación, hinchazo del riñón, sobre todo cuando se lo ingieren dosis más altas por más de tres días y no bebemos suficiente agua. Muchas personas consumen estos medicamentos todos los días y creen que están bien por no tener síntomas de daño renal. Pero este puede estar oculto. El problema mayor con los antiinflamatorios se dan en los pacientes que ya tienen otro problema de salud, como diabéticos, problemas cardíacos, problemas de hígado, hipertensión, insuficiencia renal crónica, pero puede ocurrir en cualquier persona. Remedios para controlar la presión y los problemas de corazón, como por ejemplo los IECAS, el enalapril, captopril y todos aquellos terminados en Pril o los famosos Artanis, como por ejemplo el Losartan. Sin duda son muy buenos medicamentos, pero pueden provocar insuficiencia renal, principalmente en los más ancianos, en los pacientes que están deshidratados, cuando se utilizan dosis más altas o en los pacientes que ya tienen un problema de riñón previamente. En algunos casos, si estos medicamentos te bajan mucho la presión, pueden provocar daño en tus riñones. Remedios para aliviar los síntomas de gastritis, como el omeprazole y todos sus parientes. Estos pueden provocar daño en el riñón, inflamación del órgano, una especie de alergia que ocurre dentro del riñón. Esta condición se llama nefritis incerticial. El mayor riesgo se da con las dosis más elevadas y por uso prolongado, más de seis semanas, pero puede ocurrir en personas sin problemas renales, con dosis menores y en cualquier momento durante el tratamiento. Un suplemento de vitamina que puede provocar insuficiencia renal grave es la vitamina D. Y esto es de extrema importancia porque se la consume mucho. Es de venta libre y muchas veces viene mezclado junto con otros suplementos u otras vitaminas. El problema se da principalmente con dosis altas, sobre todo cuando se utilizan megadosis. Esto puede provocar que aumente mucho el calcio en la sangre y esto produce daño del riñón. Incluso en algunos casos se requiere diálisis para eliminar el calcio que se acumula en nuestra sangre. Esto se llama intoxicación por vitamina D. En la mayoría de las personas, utilizarla de manera correcta en dosis de 2000 a 10.000 unidades internacionales por día no trae mayores problemas, pero siempre debes consultar ante con tu médico porque hay que evaluar caso a caso. ¿Cómo los medicamentos dañan al riñón y qué hacer para evitarlo? Bueno, el daño puede producirse por una lesión directa del fármaco, es decir, porque la sustancia química que compone ese medicamento ataca directamente al riñón, daña a las células, pero la insuficiencia renal también puede ocurrir por un efecto indirecto de ese medicamento. Es decir, en este caso no es el fármaco o la sustancia química que va a lesionar directamente al riñón, sino el efecto que provoca en el organismo, en otro órgano y esto termina lesionando el riñón. En el primer caso de daño directo tenemos, por ejemplo, lo que les decía de los antibióticos, los remedios para la gastritis, en el cual esos remedios pueden directamente provocar una inflamación, una alergia dentro del riñón, dañar sus células directamente, aquello que llamábamos nefritis incerticial. Y esto puede ocurrir con cualquier dosis. Otro ejemplo muy importante, los antivirales como el aciclovir que se utiliza para tratar el herpes del labio, por ejemplo. Este remedio puede provocar la formación de cristales dentro del riñón, lo cual lo va a dañar directamente. Esto se evita bebiendo bastante agua. Ahora ejemplo de lesión indirecta por los remedios, por ejemplo, el uso de fibratos, que son medicamentos para bajar los triglicéridos. En algunos pacientes estos medicamentos provocan daño o destrucción de las células de nuestros músculos, una condición que llamamos rhabdomiólisis. Esto hace que al destruirse la célula muscular se libera una sustancia tóxica para los riñones. Ejemplo de estos medicamentos, ciprofibrato, fenofibrato ocurre con mayor frecuencia en los pacientes más ancianos o en aquellos pacientes que están acamados o que ya tienen algún problema de riñón previamente. También ocurre con más frecuencia cuando se mezcla estos remedios con otros, por ejemplo, para bajar el colesterol, las estatinas, como por ejemplo la rosorvastatina, la atorvastatina. Es por eso que es muy importante intentar no mezclar los medicamentos por las interacciones farmacológicas y para esto debes seguir las orientaciones de tu médico. Por otro lado, cuando son bien utilizados, el riesgo de que esto ocurra es muy bajo. Otro ejemplo acá de daño indirecto es el que ocurre con la utilización de diuréticos como la furosemida, por ejemplo, que se utiliza en pacientes con problemas de hígado, de corazón o de riñón que tienen tendencia a retención de líquidos y necesitan eliminar agua. Lo que ocurre acá es que el efecto diurético en algunos casos es muy marcado, hace que la persona orine demasiado y elimine mucha agua de su organismo. Esto puede llevar a deshidratación, presión baja, lo cual indirectamente daña al riñón. Cuidado aquí sobre todo con los pacientes más ancianos y aquellos pacientes que no tienen acceso al agua. Veamos ahora cuáles son los síntomas de insuficiencia renal provocado por los medicamentos y en la mayoría de los casos. Al comienzo no da síntomas y se lo detecta cuando te haces, por ejemplo, un chequeo, un análisis de sangre por algún otro motivo. Cuando se ve que la creatinina en sangre está elevada o cuando te haces un análisis de orina por otro motivo y aparece proteínas en la orina de manera inexplicada. Muchas veces el culpable es el fármaco que estás tomando. Pero en otros casos el paciente puede tener síntomas sutiles, como por ejemplo mareos, un poco de hinchazo en los pies, el cual se atribuye a algún otro motivo, malestar inespecífico. Ahora, en otros casos el paciente puede comenzar a orinar menos. Lo normal es orinar entre un litro y tres aproximadamente, dependiendo de cuánto líquido tomas, de qué alimentos consumís. Ahora se considera insuficiencia renal o que podés tener insuficiencia renal cuando orinas menos de 500 mililitros por día, sobre todo si esto se acompaña de retención de líquidos, edemas, hinchazo en la cara, en los párpados, en los pies, aumento de la presión. Por otro lado, algunos pacientes en vez de orinar menos comienzan a orinar mucho más. Es mayor la cantidad de orina que producen a la de líquido que consumen y esto puede ser muy peligroso porque lleva a la deshidratación y el problema renal empeora más. Se crea como un ciclo. Entonces cuidado acá como signo de alerta. Cualquier cambio en la cantidad de orina que estás produciendo debe llamarte la atención cuando estás consumiendo algún medicamento. Otros signos de alarma a tener en cuenta. Ya se los mencioné. Aparecen manchas en la piel como si fuese una alergia. Esa alergia también puede estar en los riñones. El riñón está inflamado, hinchado. Comenzas a orinar menos. Esto es la nefritis intersticial, una causa frecuente de insuficiencia renal aguda. Esto se acompaña de aumento de la creatinina en tu sangre, un indicador de que tu riñón no está funcionando bien. En casos más graves, el paciente puede tener acumulación de potasio, magnesio, puede tener arritmias cardíacas, alteraciones del sensorio, mareos, náuseas, vómitos, calambres musculares, alteración del estado mental. Cuidado. Todo esto son señales de que el remedio y el riñón te están intoxicando y puedes estar necesitando hemodiálisis. Atención acá. Cambios en el color de la orina no necesariamente quiere decir que haya daño renal. Algunos medicamentos, por ejemplo, hacen que la orina quede verde, anaranjada, marrón. ¿Y cómo sabes si esto es por una insuficiencia renal o por un efecto secundario del remedio que no tiene mayor relevancia? Bueno, leyendo el prospecto muchas veces allí está perfectamente informado para que te tranquilices y sepa que cuando tomes ese medicamento la orina va a cambiar de color transitoriamente sin provocar daño en tus riñones. Enseguida te voy a contar si la aspirina y el paracetamol o acetaminofén causan insuficiencia renal. Esto es muy importante, pero antes te voy a decir cuáles son los mejores consejos para prevenir el daño renal provocado por los remedios. Primero, mantenete bien hidratado. Toma suficiente agua. ¿Cuánta agua por día debes tomar? Entre 30 y 40 mililitros por kilo, siempre y cuando no tengas contraindicación para tomar esa cantidad. Ahora, si estás tomando un remedio y tenés vómitos, diarrea o el remedio te hace orinar mucho, quizás necesites aumentar la ingestión de líquidos. Lo que se recomienda es que por cada episodio de vómito o diarrea que tengas, tomes un vaso de agua para evitar la deshidratación. Lo mismo si haces ejercicio físico, debes aumentar la ingesta. Si utilizas remedios para bajar la presión y tenés mareos, sobre todo aquel mareo que ocurre cuando te levantas de la cama, cuando te pones de pie. Cuidado, puedes tener la presión demasiado baja y esto puede causar insuficiencia renal. En esta situación quizás necesites reducir la dosis del medicamento, pero nunca lo hagas sin consultar previamente con tu médico. Lo mismo ocurre si estás utilizando diuréticos. Si sentís mucha sed, pensás que estás orinando demasiado o tenés síntomas de presión baja, quizás necesites reducir la dosis. Un truco acá. Si estás utilizando diuréticos porque tenés retención de líquidos y necesitas eliminar agua de tu organismo, pesate todos los días. Si estás perdiendo más de un kilo por día, quizás quiere decir que estás eliminando mucha agua de tu organismo y esto puede causar daño renal. Tal vez aquí el diurético que estás tomando sea excesivo. Evitar alcohol, principalmente si estás tomando remedios, no solamente porque el alcohol es tóxico en sí, sino porque también puede deshidratarte. No exagerar en la dosis de los medicamentos de venta libre sin receta. Evita excederte tanto en la cantidad por día como en el tiempo que vas a utilizar ese medicamento. Y si estás con algún problema para controlar algún tipo de síntoma, consulta siempre con tu médico si existe alguna alternativa no farmacológica para tratar ese problema. En lo que se refiere al dolor, por ejemplo, actualmente existen muchas alternativas para controlarlo, incluso sin la necesidad de utilizar remedios. Evita la interacción peligrosa, es decir, la polifarmacia, la mezcla de medicamentos, sobre todo sin consultar previamente con tu médico, ya que el efecto dañino de algún medicamento puede potencializar el del otro. Una cosa muy importante, hazte los chequeos necesarios. Si tienes otros problemas de salud como diabetes, presión alta, si sos obeso, si tienes más de 40 años, es muy importante ver cómo está tu creatinina, cómo está la función de tu riñón. No te automediques ni siquiera con los suplementos. No te confíes que por ser vitamina es algo completamente saludable que no puede dañarte. Ahora la aspirina causa insuficiencia renal. Bueno, depende de la dosis. Este remedio es excelente para protegerte del corazón en algunos tipos de pacientes para prevenir los infartos y demás problemas cardíacos. Ahora en esa dosis que se utiliza para los problemas de corazón entre 80 y 200 miligramos por día, es extremadamente raro que ocurra algún problema renal. En la práctica no ocurren. Ahora con dosis mayores, más de 500 miligramos, un gramo varias veces por día puede tener el mismo efecto que el ibuprofeno. ¿Por qué? Porque la aspirina pertenece a la misma familia. Es un antiinflamatorio no esteroidio y el daño ocurre principalmente en los pacientes que están deshidratados, que tienen problemas renales previamente y todo lo que ya les conté anteriormente. Las mismas medidas para prevenir la lesión provocada por la aspirina son las que utilizamos para prevenir la lesión provocada por los otros remedios. ¿Qué remedios para controlar el dolor son más seguros para el riñón? Bueno, los que con menor frecuencia pueden causar algún tipo de daño es el paracetamol o acetaminofén, la dipirona, que es la famosa no valgina, los opioides como por ejemplo el tramadol, la codeína y todos sus parientes. Si bien cualquiera de estos medicamentos en algunos pacientes predispuestos puede causar daño renal, es muy raro que esto ocurra y en la práctica se consideran más seguros para el riñón. Ahora, si ya tenés problemas de riñón previamente, algún grado de insuficiencia renal, es importante a veces ajustar la dosis, sobre todo de los opioides. Y una duda muy importante, el paracetamol o acetaminofén daña el riñón. Bueno, existen algunos estudios muy confusos que mostraron que el uso prolongado, más de mil comprimidos a lo largo de meses, años, puede provocar algún grado de insuficiencia renal, pero no queda muy claro cuál es el mecanismo. Entonces recuerda, siempre busca opciones no farmacológicas, naturales o otro tipo de intervenciones para tratar el síntoma o la enfermedad que tienes. Y siempre que sea necesario, utiliza los medicamentos, obviamente, pero en la dosis mínima y por el menor tiempo posible. Esto, sumado a los otros consejos que te di, seguramente ayudará muchísimo a evitar la insuficiencia renal. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Déjame por favor tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo.